Con información importante, le quiero comentar que el Consulado General de México en Oganes, Arizona anuncia para mañana una jornada más sabatina de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Diversos servicios se ponen a su disposición, como la expedición de pasaportes, matrículas consulares, atención de casos de protección, entre otras cosas. Ante la asistencia, puede usted acudir a la página de Internet, al portal de Internet. Internet es sre.gov.mx.nogales. Ahí va a poder verificar los requisitos necesarios para cada expedición de los documentos. Está a su disposición previo a la visita, pues sería importante que también se pusiera al tanto sobre qué otros servicios se ofrecen en el portal de Internet. Sábados, todos los sábados están realizando estas jornadas en donde usted puede realizar los trámites correspondientes para que si en algún determinado momento no tiene tiempo de hacerlo durante la semana común, la semana corriente, lo haga los fines de semana, el sábado, allá en el consulado, en los Estados Unidos. ¡Gracias! Gracias.